Mi nombre es Carolina y te doy la bienvenida a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo preparar este lomo al horno con verduras. La carne queda muy tierna y jugosa, además es un plato súper completo que podemos preparar en muy poco tiempo. Como siempre te dejo los ingredientes abajo en la cajita de descripción y también por aquí por la pantalla. Lo primero que hacemos es partir las patatas en rodajas de medio centímetro de grosor aproximadamente, previamente peladas y lavadas. Es un buen momento para precalentar el horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Las colocamos sobre una fuente o bandeja de horno, así como veis en las imágenes. Ponemos un poquito de sal y pimienta negra al gusto. Añadimos una cucharada de aceite de oliva y llevamos al horno precalentado 200 grados durante 15 minutos. Mientras vamos a preparar el resto de ingredientes. El tomate lo partimos en rodajas. Esta receta es de mi amiga Belén del canal En Mi Salsa. Os aconsejo que cuando terminéis de ver el vídeo os paséis a ver las recetas tan ricas que tiene. En la cajita de descripción os dejo el enlace a su canal. Reservamos el tomate y cortamos el calabacín también en rodajas finas. Lo reservamos y vamos con la cebolla, la cual cortamos también en láminas. Separamos las capas con las manos y reservamos junto al resto de ingredientes. Por aquí tengo las patatas que acabo de sacar del horno. Colocamos el calabacín por encima. Yo no voy a poner más sal porque voy a utilizar lomo adobado y para mi gusto ya es suficiente. Aquí tengo los filetes de lomo y los voy a colocar encima del calabacín. Repartimos la cebolla por encima de la carne. Cubrimos con el tomate y acabamos con una capa de queso rallado. Espolvoreamos con orégano y llevamos al horno a 200ºC durante 30 minutos. Habéis visto que fácil y además es que queda riquísimo. Os lo aconsejo porque estoy segura de que os encantará. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!